Como la comenzar a hacer un Pregunta Mike ¿Qué hago? ¿Me echo una siesta o hago Pregunta Mike? ¡Hago Pregunta Mike! Muy buenas chicos y bienvenidos al Pregunta Mike número 20 ya creo Me podéis dejar en los comentarios de este vídeo las siguientes preguntas para el siguiente Pregunta Mike Así que ya estás escribiendo cualquier pregunta que tengas, ya sea de magia, de mí, de lo que sea, de la vida, de cualquier cosa, cualquier cosa me vale De hecho, como siempre digo, en este vídeo voy a contestar las preguntas de la anterior Pregunta Mike, así que vamos a ello Primera Pregunta de Rodrigo Abrego ¿Es un Z5 tu móvil? Por el color opaco, si no diría que es un Z3 Bueno, no tiene nada que ver con magia ni con Cardistry, tengo aquí el móvil y me lo compré hace poco, es un Oppo R7 Antes tenía un Hiayu, pero se me rompió cuando fui a hacer deporte y ahora tengo este que me encanta, es súper fino y es muy muy guay Siguiente Pregunta de Álvaro Ferreira Hola Miquel, mi pregunta es ¿Qué significa para vos el as de corazones? Sabéis que es mi carta favorita, pues realmente no le otorgo ningún significado, simplemente es la carta que más me gusta Y si tuviera que elegir una carta de la baraja, pues sería mi favorita De hecho, significa tanto para mí esa carta que no suelo regalar ases de corazones A lo mejor se me ha colado alguna vez alguna carta firmada o cuando me han hecho firmar alguna carta y me han dicho de firmar unas, lo he firmado Pero no suelo porque le otorgo bastante significado a nivel personal, o sea, para mí, por ejemplo, regalar unas de corazones pues significa bastante Y por eso digamos que tiene ese valor sentimental para mí Creo que si tuviera que otorgarle algún tipo de valor, diría eso, que tiene como un valor importante sentimentalmente para mí Empezamos muy profundos, eh, este pregunta Mike Siguiente pregunta de Fernando Albarn ¿Te gustan los tacos? ¡Buah! Me encantan los tacos Es que además la he elegido porque los he descubierto hace relativamente poco Yo no sé por qué No conocía los tacos cuando a mí la comida mexicana me encanta O sea, es de mi comida favorita O sea, está la japonesa que me encanta Y la mexicana yo creo que sería la segunda comida que más me gusta Luego la china también está por ahí, eh, pero los tacos me encantan O sea, soy un fan de los tacos y de los nachos también Siguiente pregunta de Oscar CNP Hola Miquel Eh, uno Me entraba, hola Miquel Uno Vale ¿Por qué tienes ese estilo de magia cuando muchos magos hacen magia sin expresar arte? ¿Por qué tú sí lo haces? Mmm, no estoy de acuerdo, eh, con esta pregunta O sea, no creo que muchos magos no expresen arte con su magia Creo que quizá la percepción que tenemos cada uno del arte Eh, puede ser diferente O sea, para esos magos seguramente sí sea arte Y que el arte no es siempre en plan decir cosas profundas ni nada Puede haber magia muy artística Que sea cómica o, 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 o Que sea un estilo muy diferente al mío O sea, no, eh, mi estilo de magia es el único que es arte O sea, ni de coña O sea, eh, eh, me imagino que es más fácil hacer una magia descriptiva Y por eso quizá tiende a haber más magia de este tipo Pero creo que una magia descriptiva puede ser arte también Si se hace de una manera guay Al final que sea arte no depende de lo que hagas Ni de cómo lo hagas Depende también de quién eres tú como mago Y de si proyectas ese arte con tu personalidad Y con lo, con lo que, bueno, no me quiero repetir Pero con lo que eres tú como mago Donde quiero parar es que tu personalidad como mago Puede ser artística también O sea, no solamente es lo que haces Eso es lo que quería decir Y dos, de dónde viene la inspiración para hacer vídeos Como cuando duró, cuánto duró un recuerdo El fallo, todos somos héroes Eh, para motivarme no me pongo música Me pongo, eh, tus vídeos Buah, cómo mola eso Pues, eh, me alegro un montón de que te pongas mis vídeos para motivarte Porque pretenden un poco eso Realmente no pretenden eso O sea, pretenden expresarme Pero si os sirven a vosotros para, de alguna manera Motivaros y encontrar esa inspiración que estáis buscando Pues genial Y de dónde viene la inspiración Pues no sé De mi vida, yo creo De mis experiencias Y de un poco lo que yo quiero comunicar con mis vídeos Básicamente de ahí vendría De, de quizá Querer mandar un mensaje al mundo Y también, ¿por qué no? Porque al final mi canal de YouTube Cada vez está siendo más un medio de expresión mío Vienen de querer expresarme De querer un poco soltar cosas que tengo dentro Y quizá se pueden entender o no Pero sí que viene un poco de eso De hecho, por ejemplo El de cuánto duró un recuerdo Es un vídeo muy personal mío Que lo grabé Bueno, los tres que hice son súper personales Pero el de cuánto duró un recuerdo Quizá mucho más Porque fue una etapa de cambio de mi vida Donde me cambié de casa Y iba a cambiar por completo Toda mi vida La gente de que me rodeaba también Porque al final cuando cambies el entorno También te cambia un poco la gente Te cambia todo, todo lo que estás acostumbrado a hacer El día a día Los horarios Todo, todo, todo Y por eso quizá ese vídeo sea súper personal mío Siguiente pregunta De Hardde23 ¿Qué opinas de la gente que revela magia en YouTube? Opino Esto Y esto Siguiente pregunta De Diego Andrés Rodríguez Blanco Miquel ¿De dónde salió tanta inspiración Y tu familia está de acuerdo? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con que tenga tanta inspiración? Salud desde Colombia ¿Y cuál? Chao ¿De dónde sale tanta inspiración? Y si mi familia está de acuerdo Me imagino Que te refieres a si mi familia está de acuerdo Con lo que hago Y todo el rollo O bueno Si con que tenga tanta inspiración Más le vale estar de acuerdo Porque también es asunto suyo Que yo tenga tanta inspiración Porque mi familia O sea Al final Toda la inspiración que yo tengo Viene un poco de quién soy yo Y mi familia Tiene todo que ver En quién soy yo Porque me han educado ellos Desde que he nacido Así que Más le vale estar de acuerdo Porque yo soy producto de ellos Siguiente pregunta De Fernando8 Miquel ¿Las barajas de Bicycle Son diferentes entre sí? Por ejemplo Rider Back Standard Y Ghost Scorpion Vale Pues Paso a contestar esto Porque me están llegando De vez en cuando preguntas así Si son diferentes En cuanto a diseño Son súper distintas Por ejemplo Las Ah no espera Que dice Rider Back Y Standard Rider Back y Standard Son muy parecidas Sinceramente No suelo comprarme Standard Así que no te puedo contestar exactamente Hace un tiempo Si que me compraba Standard Y notaba que el acabado No era igual No sé si ahora sí Creo que Sigue habiendo cierta diferencia Para mí Mis favoritas son las Rider Back Y sobre las otras que mencionas Las Scorpion No tengo ni idea de cuáles son Me suena que son No sé si te refieres a las Viper No sé cuáles son Las Scorpion Y las Ghost Son diferentes Porque son De color blanco Prácticamente Toda la baraja es blanca O sea El dorso es Es como un dorso Bicycle Pero no tengo ninguna Bicycle aquí Pero en lugar de ser rojo Azul es como blanco y negro Tiende a ser más blanco Y recuerdo también Que hay muy poco rojo En las cartas rojas O sea El corazón sí que tiene Un hilito fino Que lo rodea de rojo Pero tiene muy poco rojo Son bastante blancas y negras Es lo que te quiero decir También tengo que decir Que muchas de estas cartas También cambia el grosor Y también el acabado O sea No tienen el mismo acabado No deslizan igual Unas son más finas Otras son más gruesas Así que No todas son iguales Siguiente pregunta De MatMagic01 ¿Cuál es tu efecto de magia favorito? Mi efecto de magia favorito es Tontontuchón Atención Porque no es de cartas Es el Matrix Mi efecto de magia favorito No sé si el que más Pero uno de los que más Segurísimo Que es el Matrix Que es con monedas Para el que no lo sepa Y también con cartas Pero Las monedas Es lo más importante Siguiente pregunta De Ronnie Rodríguez Ortiz Saludos Miquel ¿Alguna vez Utilizaste cartas de plástico Para magia O para cardistry? Me gustaría saber tus experiencias Sé que son barajas buenas Y duran muchísimo Pero nunca las he probado Pues no No las pruebes O sea A mí no me gustan nada Las cartas de plástico Creo que Es un crimen Contra la humanidad Y deberían Eliminarse Todas De la faz De la tierra O sea No compréis nunca Barajas de plástico Por dios Si las compráis Que sea para coleccionar Pero que sepáis Que no valen Un pimiento Para manipularlas Así que Cartón siempre Esta es una pregunta Que era muy recurrente Hace unos meses Me preguntáis muchísimo esto Tengo que decir Que desde hace tiempo Que ya no me llega la pregunta Pero todavía queda Alguno que me pregunta Así que bueno Siguiente pregunta Fede Van Lierde Hola Miquel ¿Quemaste alguna vez Una baraja? Sí Y lo sabes En un title Triángulo Ahí que me Una baraja ¿Por qué? Saludos desde Argentina Pues Sé que muchos O sea La he elegido Porque sé que muchos Os rayáis Que te cagas conmigo Cuando rompo una carta O cuando la quemo Y Tío Relajaros O sea Que no pasa nada Al final Es para Yo El motivo por el que lo hago Es para Quizá expresar algo En un vídeo O sea Yo No me mola Quemar una absolute O no me mola Tirar al suelo Una absolute O no me mola Estropear Cartas Cualquier No me importa que sean absolute Sino cualquiera No me mola Pero hay veces que para un vídeo Para mí es necesario Para expresarme O para querer decir algo Y va siempre en esa línea O sea Que no es nada personal Que lo hago para Para construir un vídeo Que luego os guste a vosotros Y sobre todo Para querer lanzar un mensaje Así que no 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 le deis tanta importancia Siguiente pregunta De José Ignacio Castilla Neira Hola Miguel Mi pregunta es ¿Cuál es para ti el mejor libro de magia? ¿Qué has leído hasta ahora? ¿Y por qué? Saludos desde Perú El mejor libro que he leído Hasta la fecha de magia Es La magia de Ascanio Volumen 1 Es un libro teórico Que me parece Brutal Me parece sin duda El mejor que ha caído en mis manos Y con mucha diferencia El motivo es porque Tiene muchísimo contenido Es un libro que Lo cojas en el momento Que lo cojas de tu etapa mágica Lo vas a leer de forma distinta Y siempre, siempre, siempre Vas a encontrar inspiración Por eso me gusta Es un libro que por mucho tiempo que pase Nunca va A sonar anticuado lo que dice Porque Ascanio Yo no sé cómo lo escribió Pero realmente Hay tantísima cosa importante de teoría ahí Que nunca, nunca Puede morir ese libro Es un libro que va a durar para siempre De hecho De teoría No sé si es el mejor libro que se ha escrito Pero Si no es el mejor De los mejores Y sin duda Es mi favorito Siguiente pregunta De Carlos Galeso Galván ¿Qué apodo recibe una persona que hace cardistry? Me refiero a Que una persona que hace magia La llaman mago Y a una persona de cardistry Cardist La he contestado Porque últimamente Me estaban llegando bastantes comentarios Preguntándolo Siguiente pregunta De José Trinidad ¿De dónde nacen todas tus ideas para crear historias con cartas? O simplemente expresar tu arte con las cartas O cualquier otra cosa Y dime ¿Te gustaría ser un mago reconocido nacionalmente? Saludos José Me da igual Ser un mago reconocido nacionalmente No me importa No tengo ese objetivo Y de dónde nacen mis ideas Pues Buena pregunta No sé No tengo ni idea de dónde salen Creo que se parece un poco a lo que he dicho antes Y es de querer expresarme De ahí es de dónde salen Y de mi experiencia en la vida Etcétera Etcétera Siguiente pregunta De BySherox YYT Youtube Será ¿Prefieres hacerle magia a chicos o a chicas? Me da exactamente igual No tengo preferencia Siguiente pregunta De Kevin Moreno Hola Miquel Lo que me sucede es que cuando en mi casa me ven practicando cardistry Dicen que yo estoy jugando con unas cartas Para mí el cardistry es un arte que requiere mucho esfuerzo Y para mi familia es un simple jueguito Esto me molesta mucho Y no sé qué hacer Ni qué decirle a mi familia Para que le den a mi arte la importancia que merece Por favor, dame un consejo De qué hacer Gracias Pues mira, lo que tienes que hacer es Reúnes a tu familia Lo sientas en el salón Y les dices Os voy a contar algo muy importante Os necesito convencer Que no, que es broma No tienes que hacer nada de eso Lo que tienes que hacer es Absolutamente Nada Creo que no debes de tener ninguna Atadura A lo que piense la gente De De lo que tú haces A ver, tu familia por supuesto que sí Pero en este caso me estás diciendo Que tu familia no le da la importancia Que se merece Tranquilo O sea, no pasa nada Mientras tú sí que le des esa importancia Y sea importante para ti Al final es lo más importante Creo que hay como dos tipos de cosas Que puedes hacer Y es darle importancia A cosas que tú no puedes controlar Y es la opinión de los demás Y darle importancia A cosas que tú sí puedes controlar Y es lo que tú haces La implicación que tú tienes con tu trabajo Con tus estudios Con tu hobby El tiempo que dedicas ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y cómo intentas cumplir ese propósito Cómo llevas a la acción ese propósito Depende de ti No depende de ti Lo que de él emana Es decir Cuando tú haces un juego de magia Y sucede ya todo lo que ha sucedido O sea, ya has hecho la magia Y ya te has ido Lo que la gente opine de tu magia No es asunto tuyo O sea Si lo es Hasta el momento en el que acaba No lo es La opinión que esa persona Tiene de lo que tú haces Y la importancia Que es por lo que me envías el mensaje Que esa persona le da lo que tú haces Así que Que no te afecte O sea, que no te afecte Intenta sobre todo Focalizar en lo que tú controlas Y es En darle tu esa importancia Y fusionarte con tu instrumento Cuando estás haciendo el cardistry O la magia O lo que sea Y lo demás va a venir Porque Si te focalizas en eso Estoy seguro que vas a comunicar Mucho más De lo que comunicas Cuando sí tienes esa atadura A lo que piensan de ti Me he ido un poco por las ramas Pero quería hablar de esto también Porque Creo que vale para todo También para cuando haces vídeos en Youtube Para cuando Creas algún tipo de contenido artístico O no artístico Y recibes una opinión de un tercero Que tú no has solicitado Y quizá la opinión es muy destructiva O simplemente no es lo que tú esperabas No esperes nada Simplemente Está bien Sin que pase nada Y cosas increíbles van a empezar a suceder Estoy convencidísimo Es un cambio de mentalidad bastante interesante El hecho de pensar así Porque No nos han dicho desde pequeños Que tenemos que pensar así Es como salirte un poco Right out the box Y de alguna manera Te distingues ya Por tener un pensamiento Que hace que no tengas Ningún tipo de atadura A cosas Que están externas A lo que tú haces Y a la visión que tienes tú del mundo Toma respuesta filosófica No te la esperabas Siguiente pregunta De Enzo Gómez Te ha pasado que estás Espera, perdonad Pero es que hay veces que Me hacéis alguna pregunta Y son cosas que yo pienso de la vida y tal Y me va bien también para decirlas Que no sé si es lo que preguntabas tú aquí Pero yo creo que igual te ha servido Al menos me he desahogado ¿Sabes? Se me ha la olla Siguiente pregunta ¿Te ha pasado que estás Con una baraja en las manos Ya sea practicando o no? Y de repente te sale algo Sin saber cómo Sí, me ha pasado mil veces De hecho Hoy me ha pasado dos veces ¿Tratas de recordarlo O lo dejas pasar? Intento recordarlo Por supuesto De hecho me da mucha rabia No recordarlo Pero bueno Pero si no pues ¿Qué puedo hacer? Al final creo que La inspiración Esto creo que lo comentaron En algún pregunta Mike Es algo un poco externo a ti Y tienes que verlo así ¿No? Y cuando llega Pues la coges Y si no te da tiempo De cogerle Se te escapa No te preocupes Que ya llegará De hecho estoy seguro Que ese movimiento Que se te ha pasado Te volverá a salir Convencidísimo estoy O sea Me ha pasado mil veces Siguiente pregunta De Juanma López Es un poquillo larga Pero bueno Vamos ahí Miquel Igual no es una pregunta Pero pues quería compartirlo Y es que creo que tal vez Les pueda pasar Bueno lo que pasa Es que hace dos semanas Terminé con mi novia Porque a ella Le daba muchos celos Que yo hiciera magia A otras chicas Lo cual Pues me demostraba Lo mucho que me quería Pues Le importaba la verdad Eso me gustaba un poco Pero luego empezó A enojarse Ayayay Cada vez más A tal grado Que me pidió Decidir entre ella O la magia Buah Vaya putada La verdad me costó mucho Porque la magia Es algo que amo Pero igual Igual No la quería perder a ella Bueno al final No le dije una respuesta Solo le dije que jamás Dejaría algo que amo Grande Y ella dijo Como quieras Y se fue Bueno mi pregunta es ¿Qué habías hecho tú en mi lugar? Saludos Eres grande Guau Gracias por el mensaje Juanma Porque hay veces que esto Cuesta compartir Viene aquí el El Miquel Amoroso El de recomendaciones amorosas A ver Sinceramente Yo me podría Te podría dar una respuesta En plan De quedar bien Y tal Pero te voy a decir Lo que Como si fueras mi colega Lo que te diría Me parece que has hecho bien O sea Me parece perfecto No me parece Por así decirlo Guay Una persona Que mole Alguien que te haga elegir Entre Lo que a ti más te gusta La magia Y esa persona Creo que me parece Un comportamiento Y no lo conozco A esta chica De la que me hablas Ni a ti Pero me parece un comportamiento Super egoísta O sea Es que en que momento Te pones a Decirle a un colega O a tu pareja Yo o esta cosa No me mola nada Y yo hubiera hecho Exactamente lo mismo Que tú Que lo sepas Oh He puesto un poco serio Al final Dios Que apalanque No voy a volver A grabar más En la cama Que me entran Quedas a apalancarme Bueno pues vamos Bueno pues vamos con la Con la pregunta De Instagram Bueno con las preguntas Que me habéis dejado en Instagram Que lo tengo en modo avión Como siempre Pero lo voy a quitar Vale Hay algunos comentarios ya A ver a ver Venga primero Vamos a cargarlos todos Están cargando Va primero al azar Va Ah Tú Mateo De Plugo Mezcla falsa O cortes falsos Favoritos Me encanta La Truffle Shuffle De Derek Del Gaudio De mis mezclas favoritas Y otra Que es una variación De una clásica Más una combinación De Dan and Dave Más otra clásica Que al final Todo crea una mezcla mía Que le llamo Mezcla ¿Cómo era? Corte falso Corte falso Corte falso De nivel 3 Que no la he publicado Creo que la hice En el vídeo Que tengo con Víctor De Las Masas En el trailer De Las Masas Aparece esa mezcla Falsa Y es una pasada De mis favoritas Junto con la de Derek Siguiente pregunta Al azar Atención Aquí le tocará Aquí Vale Solano Joseph ¿Cuál fue tu reacción De la mujer Que estaba viendo el juego Al tú acabarlo? ¿Qué reacción, tío? ¿Qué me estás contando? No entiendo la pregunta ¿Cuál fue la reacción De la mujer Que estaba viendo el juego Al tú acabarlo? ¿Qué mujer, tío? No sé de qué me hablas Me encanta la pregunta Va, siguiente Vale Artur Dioxe ¿Qué diferencias hay Entre Furnier 18 Y Furnier 818? Es que tiene el mismo dorso Y tal Podrías aclararme la duda Unas son Jumbo Y otras no Me parece así de memoria Te lo digo Siguiente pregunta De Juanlu89 ¿Magia o Cardistry? ¿Qué prefieres Y qué te gusta más? Ya lo dije en un Pregunta Mike Pero magia O sea Para mí la magia Es lo principal Y última pregunta De Aitor Argote ¿Cuál es tu mayor fuente De inspiración O lo que más Te ayuda a seguir adelante Tanto en magia Como en Cardistry? En tus momentos de bajón En los que no tienes fuerzas Para seguir adelante ¿Qué es lo que te ayuda A levantarte Y seguir? Buena pregunta Pues Bueno Deja el móvil ya Hay dos cosas Y te voy a ser Súper sincero O sea Aquí te podría contar Un cuento chino Y tal Pero No lo voy a hacer Y voy a hacerte Voy a hacerte Súper súper sincero Y hay dos cosas Como digo Y la primera Es Lo que más me ayuda A seguir adelante Es ver todo lo que llevo Hecho en el canal Y Ir a lo mejor A algún vídeo mío Antiguo Y ver Lo que me costó Hacerlo Volver a recordar Todo lo que fue Construir ese vídeo Y Y todo lo que llevo Hecho hasta la fecha En el canal Eso para mí es De lo que más me ayuda A seguir adelante Porque pienso Ostras Si es que Si es que llevo Todo hecho esto en el canal Y Tengo que seguir con esto O sea Es algo que De lo que estoy Entre comillas Orgulloso O sea Estoy muy orgulloso De lo que hago De mi canal Me gusta lo que hago Como ya os he dicho Diez mil veces Y no voy a ser un hipócrita O sea Os lo digo claramente A mí me mola Y Y es Es como Voy un poco A los vídeos antiguos Voy al Cuánto dura un recuerdo Que me habéis dicho antes Voy al fallo Voy a Suspiro 3 Voy a esos vídeos Y Recuerdo Lo que significaron Su día para mí Y lo que actualmente significa Y Y lo que me costó hacerlos Y tal Y ahí encuentro Mucha Mucha Fuente de motivación Para tirar adelante esto Y para Darle al botón De grabar de la cámara Para mí eso es Lo que me ayuda Y la segunda cosa Y Seguro que ya os lo imagináis Pero Sois vosotros Vosotros Sois La La más Grande Fuente de inspiración Que tengo Y La fuente de motivación Más importante De la que bebo Sois vosotros Vuestros comentarios Vuestras interacciones Para mí es algo Que yo no puedo ponerle palabras El ver que Cada vez que subo un vídeo Tiene más interacciones vuestras Tiene más likes Tiene más comentarios Ver que os gusta Cada vez más Lo que hago es Es algo que Que es súper importante Para mí Como sabéis Si no me canso Ni me voy a cansar Nunca decirlo Y me da igual Decirlo En cada Fucking vídeo O sea es que Lo voy a decir Siempre Ahí es donde encuentro Muchísima Muchísima inspiración Es que vamos a decir Pregunta Mike Un poco romanticones Bueno chicos Pues hasta aquí El Pregunta Mike Número 20 Espero que os haya gustado No te olvides de dar Un buen pulgar arriba Si te ha gustado Me lo lleváis pidiendo Muchísimo tiempo El Pregunta Mike Y hacía más de un mes Que no hacía uno Así que está guay De vez en cuando Sentarse relajados aquí A charlar Vosotros y yo Y nada Recuerda dejarme En los comentarios Tu pregunta Para el siguiente Pregunta Mike Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego chicos